Allí queda el ruido de Montserrat, en las manos de un candombe. Aquí, el bullicio de las multitudes en la pirámide de las evocaciones, pequeña y simbólica, como una dios que vuelve. Ella, ahora me llama con el dolor de un campanario en su dominio incierto de sal que sobrevive. Y la bebo con la premura en acecho de un mediodía de febril desamparo. El humo encanecido de la historia sube por el convento de los recoletos. Entonces, a varo de colores el corralón y el cadenero, se humanizan en sus barriles de agria soledad y de sabor a cosa desterrada. Aquí empezó la vida porque nos encontramos, vos y yo. Tal vez, de caminito soleado hasta un dos por cuatro, orillero y romántico, paredones de madrugada o cafés de las tres de la mañana. Allí cantó Gardel sus serenatas con letras de lepera. A Camansi estiró imágenes del barrio de mis sueños, soltando a sus malenas. Y de caro le abrió un porvenir al tango. ¿Qué cosas me traen pasar por las esquinas, sobradas de recuerdos, la casa que he vivido, los años de mi infancia o el dolor de ya no ser? Alguna vez he muerto en sus esquinas. Alguna vez he renacido entre la tarde junto a cualquiera que ahora no recuerdo. El callejón de la ternura donde el amor abría su horizonte pegándose a los besos. Pienso que la muerte es un exilio, es no estar aquí, no poder coordinar el paisaje natal de los sueños, no poder arrancar de las lágrimas la gruta del regreso, perder el recuerdo. He nacido en tu sur, nombrado por un tango. Vuelvo a verte como a una novia un tanto abandonada. Te amo. Necesito tu rostro en un nuevo misterio. Me reflejo en el ancho horizonte de tus calles hermosas, como si de pronto fueran un espejo en silencio. Poseo tu recuerdo, vivo en ti, te canto y estoy aquí solo caminando. Ahora sangra la incertidumbre su bruma indecisa, ataviada con el ropaje de una lágrima de plata. Es un puerto donde las embarcaciones descargan solamente sombras y sus aguas zarpan contaminadas de fantasmas, como bodegones que enturbian la fiebre de algunos alcoholes derrumbados. Y ella viene en el llanto de la boca como esa madonna negra de la súplica, cuando la sudestada arrea la corriente y el río crece como un ahogo moribundo. Después un barco se hunde en una tarjeta postal para tener recuerdos. Ella y yo marchamos por los desfiladeros de los imposibles, en el borde más abrupto de los acantilados, enronquecidos por las apariciones mágicas de algún tango tatuado por la noche. Y la amo en el parto de luciérnagas que desata corrientes sobre la piel de un bandoneón de troilo o en esas mesas que nunca preguntan. Una red de botellas vacías desfiguran los relojes gastados y salimos a caminar sus calles imantando las horas. Sin embargo, la duda pone su hastío en el horizonte que huye hacia el destino de la tarde en busca de un tiraje de aves varadas en el cielo. Pero a cada instante llegas desde el coraje del instinto que nos da la alegría hasta el centro de gravedad donde el dolor se funde con el miedo. La inmortalidad no tiene espacio ni días ni años. Es un relato que comienza siempre, aunque conservemos el gesto de unas manos agigantadas por la lejanía. Entonces, abro la fiebre de todos los recuerdos para cautivar mi imaginación y la amo con la multitud de mis vacilaciones cotidianas semejantes a la única que tuvo el Hijo del Hombre en la desolación de la cruz. Así, anegada de cicatrices luminosas, creces en mí como si las fotografías no tuvieran pasado. Inútil magia de la soledad. Después, caracol giratorio, el tiempo intenta un aletear de ruedas infinitas y avanzamos. Y estamos comulgando palabras y palabras como un caballo que da vueltas y vueltas perdido en las cavernas de la luna en busca de su resurrección definitiva. Ella será la amante de mi eternidad efímera de mi corazón vagabundo que la posee sin conquistarla nunca. Entonces, me preparo a vivirla otra vez porque anochece. Ahora el polvo de una melodía cae sobre un arca de música como si fuera un rito ardiendo dentro de mi sangre. Las palabras impuras se salvan en mi corazón.